Muy buenas gente, ¿qué tal? Espero que estéis bien y hoy vamos a seguir ahora con Dark Souls 3. Continuar. Voy a subir ahora un poco el volumen de la música, porque estuve viendo vídeos y tal y creo que está un poco bajo. ¿Dónde está el sonido? Aquí está. Música. Voy a ponerlo al 4, al 5. Pero sí, es una putada. Es una putada. Sobre todo, lo más lamentable es el Kiwami 1 y 2. Que el Kiwami 1 y 2 son... Son remasters, son remasterizaciones. ¿Vinimos aquí? No. Son remasterizaciones y no están traducidas. O sea, son remasterizaciones de 2016 o 2017. De los juegos del 1 y el 2 originales. Y no están ni traducidos. Eso es... Eso no... Está muy feo. Siempre. El tercer golpe sobra. El tercer golpe sobra. Siempre se lo doy... Pero sobra. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Ni pensarlo. Y ahí arriba hay un objeto. Aquí nos dejamos un objeto. ¿Dónde está? Aquí está. Cenizas de enterrador. Vale. Creo que ese era lo que hemos dicho antes. Oye... ¿Por qué está pegando ahora estos tirones, tío? ¿Por qué ahora de repente empieza... Si estuvimos ahí sin problemas. ¿Qué tal coño? Joder. Ah, sí. Es verdad. Vale. Sí, es verdad. Ayer derrotamos a... Es verdad. Derrotamos al boss. Al boss planta. Y tenemos que ir por la derecha. Un momento. La ceniza de enterrador. ¿Qué dice? Ceniza, ceniza de enterrador. Ceniza de enterrador. ¿Esto? No. Basura. La sirvienta del santuario creará nuevos objetos. Esto es. Esto es lo que os dije ayer. Que hay cenizas concretas. Limitadas. Que se las das a la vieja. Y te da... Te las cambia por objetos concretos. Objetos especiales. Por así decirlo. El Juntman no es Yakuza. Pero sí pertenece al mismo universo. El Juntman sí está en español. Y sale este año en Xbox. Y en PC. Y sí está en español. Y en principio tengo pensado jugarlo. En principio. Si no he cambiado... Si no he cambiado de idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene el sequito por detrás, tío Por ahí arriba Creo que vinimos por ahí arriba No sé si vinimos de ahí arriba ¡Ah! Hostia, lo estaba escuchando, tío Estaba escuchando algo ¡No! Hijo de gran puta El duendecillo este asqueroso, tío Lo estaba escuchando, estaba escuchando algo Pero pensaba que iba a caerme por arriba Su puta madre ¡Ah! Vámonos. 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 Asqueroso. Con el puto sombrero seleccionado. Aranda. A tu casa, joder. A este no se le puede pillar con la espada, como tiene el talón de madera puesto ahí. Vale, por aquí no hemos estado. Hostia, tienen un bote de estos. Tíramelo, crack. Tíramelo. Tíramelo. Tío. Va, tío. 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 Cabrón, tío ¿Cuándo hace? Uf, qué asco me da Cuando hacen eso los enemigos Fácil, fácil El Nio El Nio no me gustó Me he comparado los dos Me he comparado los dos Pero No me terminan de gustar Me parecen mucho peores que Dark Souls En todo Los viejos Ah, cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo podemos subir ahí? ¿Cómo podemos subir ahí? ¿Cómo podemos subir ahí? ¿Cómo podemos finalizarlo? alma de sangre de guerra del fuego vale espérate a ver si vamos a un sitio seguro que no me maten vale, podemos tirarnos por aquí pero no me acuerdo de esta parte, la verdad anillo, anillo, anillo aumenta el ataque de fuego pero usa y la absorción de daño no me interesa ah, si, aquí nos caímos ayer si, 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 si si, si, si claro que estuvimos aquí coño si, si, claro que estuvimos aquí joder, de hecho vinimos de aquí vinimos de aquí correcto o no me estoy confundiendo ya si, 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 si si, 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 vinimos de aquí si, si, si vinimos por aquí ¿cómo coño se sube ahí? porque ya arriba no hemos estado ok pues no lo sé por aquí no es vámonos no había por aquí una, una abuela de estas ah, por aquí un atajo por aquí, por aquí, por aquí atajo atajo, atajo creo que se escucha muy bajo no sé si soy yo o en el juego a ver pestus ¿qué es estos? un pestus a ver ok cerrado toma anillo de mordisco sangriento a ver ¿qué hace este anillo? aumenta la resistencia a la hemorragia bueno, me lo pongo como no tenemos más anillos me lo pongo perfecto 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 tenemos atajo vámonos y ahora vamos vale por el puente este de enfrente cuidado salvaje salvaje Ah, mierda Pensaba que lo había terminado ya Buenas, Jose ¿Qué tal? ¿Qué tal en este juernes? Y ya estamos a juernes Uy, ¿dónde está? ¿Se ha caído? Se ha caído, se ha caído Se ha caído el otro Se cayó Toma, toma, toma No os metáis conmigo, hombre Acabaréis mal A ver, si yo voy lentamente por aquí Hay un momento ¿Cómo irá la batalla? Vale, irá para adelante Y ataque al mismo tiempo Ok Voy a intentar tirarlo Por favor Por favor Por favor No La puta Adiós Ah, pero no se ha muerto Ah, mierda Pensaba que se moriría Vaya Me iba a tener un pozo A ver ¿Quién tú ser? Si no has perdido el juicio Buscarás un ataúd en el que esconderte ¿Vale? Tu, mierda Esa es la tierra de am-o Esas Más como una frail Maldita de las aguas Más como una muñeces ¿Vale? Si, como los otros Tú eres hombre Si más fuertes para jugar El campeón Entonces Vaya adelante Me encanta Dark Souls porque no entiendo nada de la historia. Vale, entonces no dices nada, ¿no? Para que os hagáis una idea, esa chica de ahí es su hermana. Y está aquí. No recuerdo si es que la tiene atrapada aquí para protegerla o qué cojones. O es que es tonto, no sé. Vale, no hay otro camino. Vámonos. No es... La historia que hay detrás de Dark Souls mola mucho. Mola mucho, pero... La historia que sé yo de Dark Souls es porque la he visto en vídeos. La explican... Explican... La historia que hay a lo largo de todo Dark Souls. Y mola, pero... Pero si no fuese por... Por tal, no entendería nada. El caballero cebolla. Oh, perdóname. Me he was absorbedado en la pensión. Yo soy Sigvert de Katarina. Para ser honesto, estoy en un poco de pico. ¿Has nunca caminado cerca de una blanca blanca solo para ser atrapado por una gran arroa? Bueno, si no me equivoco, ellos vienen de esta torre. Si no me equivoco, estoy seguro de que puedo hablar un poco... Pero tengo que encontrar un camino hacia arriba. Esta flecha solo va a ir abajo, ¿verdad? Y... Bueno... Hmm... Esta flecha solo... Vale. Esto... Ha que subir. Y las flechas que nos estaban disparando al principio... Como acaba de decir el señor Cebolla, está aquí arriba. Aquí está el gigante que nos dispara. Vamos a hablar con él. Hacemos las paces. Que no sé por qué le caemos mal. Ahora hay que bajar ahí. A ver, a ver, a ver... Buenas tardes. ¿Qué tal? Hacer las paces. ¿Hacer las paces por qué? Si es que yo no le he hecho nada. No, es que no me cae mal. Si has sido tú el primero que me ha atacado. Ayudo en cualquier momento. Joven rama blanca. No me ha ayudado. Estaba disparando ahí. Nosotros estábamos ahí. Y el perro nos dispara todo el rato. Cabrón. A ver, ¿qué dice la rama blanca? Joven. Rama de abedul blanco entregada por un gigante. Al parecer como muestra de amistad. Te conviertes en algo que se mezcla con el entorno. Se consume. Al usarla. Amigo bueno, no pega. Vale, esto creo que... Joder. A ver. Joder. Ahora. Dios. Quiero que esto te transforma en un objeto, creo. No sé si es esto. Se usa para transformarte en algo que se mezcla con el entorno. O esto. El primer bastón de hechicera de la pequeña anochecer. Se convirtió en plántula. Y después en tres de otoños blancos de abedul. Se dice que en la rama aún contiene reverberaciones de los caprichos de la anochecer. Ok. Como suena el viento dando aquí en la torre. Vale. Tenemos dos caminos. Vale. Ahora tenemos dos caminos. Podemos bajar a la parte de abajo. Que esiesel. No. Mierda. Mierda. Tarde, 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 tarde. Tarde, 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 tarde. No pasa nada. No pasa nada. Se me ha olvidado, es verdad Dos 800 metros de distancia Pero bueno Joder, la rata Menudo un salto A ver, ostro Oh, mira el perro, míralo Vale, estamos Me da miedo Ahora mismo esto bajará Ah, no, no, subirá Vamos, subimos Y quiero bajar O sea, quiero bajar a Vale, es así Aquí está Ese sonido te lo hace Para que estés atento Para preguntarte, hostia ¿Y ese sonido qué es? Y entonces está aquí Entonces aquí está El señor Cebolla Hablamos con este caballero He desvelado el misterio De este ascensor Indestifrable Básicamente Tiene doble fondo Digamos, ¿no? O sea Algunos días Empiezo a dudar de mí mismo Tiene doble fondo No tiene otro piso Abajo Hay un piso Piensa antes De ir por este camino Pues es que no tengo otro camino Es que Es que no tenemos otro camino Es que ya Ya no podemos bajar Así que Bajamos Y toca luchar contra el demonio A ver si no nos mata Qué grande el Cebolla Ya ves Se hincha bollos Vamos a por el demonio A ver qué pasa Puedo morir fácilmente Por supuesto No No, no Aquí no No me jodas Voy para acá Que me ayude No No Uuuu Que te quería joder con ¡Vamos! No, me lo ha quitado Me ha quitado la muerte Pero bueno, es joder, la grandísima Me ha hecho fatal Vale, creo Vale, esto hay una forma Si, está contento Aquí por ejemplo No te duermas Espérate, que me tengo que sentar No Es que como nunca hago Las cosas estas ¿Cómo se usa para ¿Cómo se hace para hacerlas? Aquí está Cambiar Daban algo por hacer algo así Por sentarse Con él No sé si No sé si me estoy confundiendo Lo que pasa es que no No sé si se tiene que dormir No lo sé No sé si me he equivocado Vale Yelmo del norte Garrote grande Yelmo del norte ¿Dónde están aquí los objetos? Los accesorios defensivos del hierro Ofrecen una estabilidad superior Al shell del norte También ofrecen resistencia al frío Al modelo de hierro Del leal Guerrero del norte Está reforzado Con una cota de malla Entrelazada No Yo lo que quiero Es la de los vigilantes del abismo Yo quiero el traje De los vigilantes del abismo Esa es la hostia Ese traje es la hostia Joder Y ese tirón Tú te caes, ¿no? ¿No os caéis? ¿No? Ah, pues no Pensaba que eran Pensaba que estaban vivos No, no Cuidado Ah, estos sí están vivos Estos sí Bien, ese 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 Y este también Hostia ¿No me ataca? Se escucha altísimo Cuando Rompers Esto Ostras Te eje ¿ singer? ¿No? H Platform ¿No? O ¿No? 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 ¿Qué ¿No? Ahí es donde hemos luchado contra el demonio. No sé si se puede no matar al demonio y si se consigue algo. No sé si se puede conseguir algo si no lo matas. Yo siempre lo he matado. Esto es... Mímico no eres, ¿verdad? ¡Hijos de puta! ¡Dios! Cuidado que es que te matan, o sea, te pillas, te rodean y empiezas ahí a botar. Empiezas a botar como si fuese una pelota de pinball. Y te matan. Resina de pino humana. ¡Hostia! ¡Dos viejas! ¡Uf! ¡Ni de coña! Bueno, contra dos viejas no. Contra dos viejas a la vez. Voy a ver si puedo pillarle a una por la espalda. Y me tiro. ¡No! ¡No! Mejor es que te vas a caer ahí arriba. Es que tampoco quiero estar expuesto a la otra. Ahí, como les gusta. Por detrás. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Me voy a curar. Con todo el libraco ahí. Y he esquivado fatal, eh Bien podría haberme pillado ahí Es que con las dos a la vez es un poco, puede ser un poco peligroso Hay que recordar que tenemos que ir a la parte de abajo del árbol, de la torre Que no hemos ido, eh De hecho tendría que haber ido Tendríamos que haber ido ahí primero Anillo de Flynn Reducir el peso de equipo aumenta el ataque Anillo de Flynn, un elogiado ladrón Aumenta la potencia de ataque a reducir el peso del equipo Flynn luchaba con el viento de su lado Y era un héroe entre los débiles y los pobres Pero hasta sus admiradores sabían que era poco más que una fábula idílica Ya está Ah, no hay más No hay nada aquí arriba Hostia, espérate Nos falta algo Hemos venido por aquí Hemos bajado por ahí Y hemos subido por ahí Hostia, pues aquí es que no veo ahora mismo No veo por dónde seguir, eh Ahora mismo O es aquí Hostia, no me acuerdo de esto ahora mismo, eh No sé por dónde ir Porque si bajamos Me parece esto rarísimo Porque a esta distancia no nos matamos Podemos bajar aquí En principio no tienes por qué matarte a esta distancia Pero claro Si no es dónde hay que ir Vamos a morir A ver No lo sé No lo sé No lo sé, no lo sé Vale, hemos venido por aquí Hemos subido por aquí, ¿verdad? Que me parece muy raro Ahora mismo Me parece muy raro Me parece muy raro esto Tiene que haber una forma Igual que saltar, eh Es que no me acuerdo, tío Igual que saltar Pues voy a hacerlo Voy a saltar Es que no veo otra No veo otro sitio Ahora mismo No veo Voy a saltar Voy a saltar Y si palmamos, pues Volvemos y ya está Si tampoco es Porque es que sea muy difícil Es que no veo otra zona, eh A ver, voy a estar atento aquí arriba Aquí no Ni tampoco Aquí hemos estado tan bien Tan que nada Me tiro aquí Pues si, si era Pues si, si era, si Si, si era Voy a ser de regreso Si, si era Si, 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 si Ooooh Ostras Ostras Anillo de clorancil Anillo de clorancil Este era De peso Hace referencia Hace referencia a la flor verde De Que lo adorna Pero hace tiempo Que he perdido su brillo Me lo pongo Vale Por ahí hemos venido Nope Ah, vale Si Hombre Mirra Este no es El que sale en el 2 El caballero de Mirra No es el que sale en el 2 Prenda que visten los caballeros de Mirra En sus viajes Este estaleco de cuero duro Solo se concede a los caballeros Que han demostrado su valía Los caballeros viajan A lugares lejanos Para llevar a cabo Sus deberes sagrados Pero pocos consiguen Cumplir sus votos Vale, pues entonces Hay que bajar, ¿no? ¿Y dónde Y dónde vamos? Y tenemos que ir Ah, sí A la parte de abajo De la torre Me tiro, ¿no? Ya, sí, ¿no? Venga, pero que tú puedes, hombre Tú puedes Tú puedes, venga Tú puedes Oh ¿Cómo? Tenía el escudo alzado Asco A ver, ¿dónde podemos ir? Tenemos que ir A la torre Para ir a la parte de abajo Para ir a la torre Vale, ahora mismo Me gustaría ir a curarme Me gustaría ir a curarme Para ir a curarme Para ir a la hoguera Tenemos que ir por aquí No cabe No cabe, ¿no? No cabe No cabe Hostia, casi Casi, casi Me matan las ratas Que me matan las ratas Buenas, jefe ¿Qué tal? Mañana es el evento Bueno, el evento Sí, el pequeño show este Que van a hacer De De indies De Xbox Empieza a las 5 Y el directo Lo empezaré Sobre las 4 y media Más o menos A ver que A ver que A ver que hay ¡No! Putas ratas, coño Vámonos No esto era nada importante La verdad Al fin y al cabo Está centro de indies Pero bueno Fechas de lanzamiento De por ejemplo 12 minutos Que tiene buena pinta Y de eso al menos Sí Y de eso al menos Sí ¿Qué pasa? Si al menos Hacen algo Sí Aparte de comprar Betesda Sí, al menos Hacen algo Coña Bueno Te ha pasado Y listo Crack Te ha pasado Y listo Perrito ¿Cómo se nota en Dark Souls? Si os fijáis en el lot Se nota muchísimo Es un juego en el que se nota Mucho, muchísimo El lot Buah, chaval Que gilipollas Tendría que haber ido Tendría que haber aprovechado Y haber ido a A subir de nivel Vamos Para adelante Como los de Alicante Ya está Sí, no pasa nada Ahora tenemos que pelear Contra uno de estos De hielo Pero bueno En principio Es fácil En principio No tiene por qué Darnos mucho problema Todo se puede torcer A ver Mola muchísimo Este enemigo Me mola mucho Este enemigo Ah Oh I got this Hmm 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 Oh no, se ha quedado de la vieja aquí, no me jodas vieja tío, no me jodas, vete por ahí. Cago en la leche tío, se nos ha quedado quieta la vieja, vamos a correr. Me jodas, no me jodas, no me jodas. Tú eres tonto, tú eres tonto. ¡No! ¡Su puta madre! ¡Qué cabrón! Vale. El problema está en las almas ahí, están... ¡Cabrón! Tiene las almas ahí. Vamos a irnos para acá. Si morimos, si morimos así al menos, aseguramos las almas así más o menos. Ven. ¿No vienes aquí? Sí, sí vienes, ¿no? Está guapísimo, las armaduras de este tío están guapísimas. Muy pronto, he saltado muy pronto. ¡Ah! Dios. Eres un cabrón. 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 Os... Flash... He subido, porque me daba miedo que me... mordieran. Ahora sí se ha ido. Ok. Bueno, ya veo bastante booster, si para aquí se deja más, venga, a la tercera va a la mentira no jodas los dos, ¿no? me jodas vais no jodas no jodas no jodas no jodas muérete, coño uff, que está muerto está vivo madre mía, que tonto soy dios bendito, que tonto soy ¿quién ha sido? que no me sale buen nombre, la verdad ¿qué haces por seguirme? 0x 45 buen nombre si era fácil, joder vale, nueva zona este bicho no vuelve a aparecer ya camino de los sacrificios vamos a subir de nivel vamos a subir de nivel viajar y vamos a ir a la torre de los vamos a ir donde nos dieron la llave nos dieron la llave una llave y vamos a ver que para qué vale la llave esta uff, pero un momento claro, podemos comprar también dar ceniza dar ceniza dar ceniza de enterrado deje esta ceniza conceda alimento solo espero que estas nuevas mercancías te agraden comprar ascuas talismán 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 para lanzar los milagros de los dioses antaño era un objeto común en la vieja blanca vía aquí pongo talismán o una campana sagrada para lanzar milagros vale, esto es para ser iré a comprarle la llave esta tendríamos que gastar almas creo que es lo que voy a hacer voy a gastar almas vamos a gastar unas almas está muy alta la música o está bien vamos a gastar unas almas esto de cuánto es esta alma uff son muy pequeñas las almas que tenemos lo compramos más adelante subir de nivel que si, que si tres, tres niveles tres niveles que subimos porque aún no tengo aún no tengo elegido un arma vamos a subir dos de resistencia y uno de vida mira, el caballero de este se ha ido ya el caballero se ha ido nos dice algo nuevo el este nada te repites tenemos no, no tenemos a ver a ver, ¿dónde era? ¿dónde era? vale, es en la torre de Lothric es por aquí ¿dónde era? ¿era la torre del muro o en el gran muro? ¿qué está más cerca? creo que era la torre del muro creo que era aquí la cámara va mal espérate la cámara va mal ahora ahora mejor vale vale la cámara la cámara la cámara ¿qué cámara? la torre la celda creo que estaba creo que era aquí creo que era en la parte de aquí abajo sí no, me cago en Dios ¿no era aquí? ¿era aquí? no, no, no no era aquí aquí llegabas al boss al perro por la izquierda llegabas a la bailarina boreal por aquí no es creo que no ah, espérate puede ser aquí ¿era esto? no no esta era otra celda ¿es esa? no tampoco ah, sí, sí aquí es joder sí, sí es sí es han usado llave de la celda este tiene por ejemplo el mismo sombrero que los que los pagos estos que nos atacan estos duendecillos pequeñajos no 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 estás de muy bien y a juzgar por la campana bajo el gran muro bajo el grado bajo el Loretta. Dale este a mi. No pido limosna, de hecho si haces esto por mi. No pido limosna, de hecho si haces esto por mi. ¿Qué dices entonces? Conceder petición. No me fío de ti yo. Soy Greyrat. Y les ayuntamiento de no muertos. A la vieja Loretta, entonces no es en la base del gran muero. Y... Lo haré. ¿Dónde ha dicho? ¿En el muro de dónde? ¿En el muro de dónde? Es este, verdad, quien nos ha dado. Un anillo con una rara piedra de lágrima engarzada. Aumenta temporalmente la absorción de daño con puntos de vida bajos. Se dice que esta piedra es una lágrima de pena de la diosa Kaita. Y por supuesto, las lágrimas son siempre más hermosas cerca de la muerte. Este anillo místico se creó en el sacrificio consagrado a Belka, diosa del pecado. Soportador no perderá nada al morir, pero el anillo se romperá. Vale, esto nos lo han dado antes. ¡Oh! Vale, no, no, no. Por un momento he pensado que este anillo era del ladrón este, pero no, este era Greirad o algo así. No de Flynn. No sé dónde ha dicho, tío. Ya se me ha olvidado. ¿Ha dicho el muro de Lothric o...? No tengo ni idea. Bueno, ya veremos. Ya veremos dónde es. Si encontramos a la señora... Si encontramos a la señora Loreta... Que tenemos un... Que tenemos un... Un dedo suyo. Por cierto. Un dedo que era suyo. O sea, no un dedo suyo. Un dedo que era suyo. No es lo mismo. Vale. Eh... Vámonos. Volvemos. Vale. Vale. A ver. ¿Dónde... Lo hemos dejado? Lo hemos dejado en el camino de los sacrificios. Vamos para allá. Sam, pasa? Tienes... 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 carbonerie... Tienes... ¡Gracias! Piedra de confesión Dios, como estoy con la garganta, tío Piedra de confesión Una gema De didanita imbuida También se conoce como piedra dura Anula imbuida Ah, Anula imbuida el arma Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Qué efecto más raro da esta piedra Como no tiene sombra Como no tiene sombra parece que está volando Parece que está en el aire Pero no está en el aire, está pegada al suelo Pero como no tiene sombra La sombra es como las comas, es importantísima ¿Vienes? ¿Vienes? De uno en una De uno en una, por favor De uno en una Ay Dios, la peste Cuidado, COVID Estaba defendiéndome, pero bueno Lo que tú digas Abajo delante, si esto hay una bajada por ahí Adiós, te caes, no te caes No sé si tirarme Sinceramente no sé si tirarme o seguir No sé qué hacer Ah, igual que tirarse Ah, hay que tirarse obligado Ah, vale, vale, entonces hay que tirarse Sí, sí, hay que tirarse, vale Pero cuidado A ver ¿Me mato? Joder Dagas gemelas de bandolero Oh Tú eres Tú eres la carnicera No Eres una hija de puta Eres la cabrona del dog Creo, ¿no? Bueno, 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 bueno ¿Cómo te llamas? Dame tu cuchillo Cuchillo de carnicero Esta creo que es la que sale como espíritu en el 2 O en el 1 Es que siempre me confundo Entre el 1 y el 2 siempre me confundo Sale como espíritu esta, tía, creo Ah, pero no es de nadie en concreto Cuchillo de carnicero con una hoja anormalmente grande Empuñado por la de... Ah, por la demente La acecha en el camino de los sacrificios Los golpes vienen ejecutados Le establecen puntos de vida En el asentamiento de no muertos Esta mujer descubrió el sabor de la carne humana Y el placer de despedazarla Habilidad de afilar Afilar... Ah... Afilar la hoja aumenta los puntos de salud restablecidos Oh A ver A A A de fuerza, chaval Dios Escala de la hostia Escala espectacular Con fuerza, tío Es que a ver si encontramos un arma que me convenza o algo Porque es que, tío, las armas que tenemos ahora mismo son una puta mierda La verdad Mira Podemos pillar esta Esta es mejor que la que tenemos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué me pone menos 49? No entiendo por qué me pone menos 49 Capuche de bandolero Bajas O te bajo No Cambio de arma Le he dado a RB con el arco, tío Vale Y aquí vamos Desde aquí veremos Donde estábamos antes, ¿no? Corre esto Corre esto Corre esto Vámonos Vamos Vamos a venir por aquí Vale, pero ahí hay un mago, ¿verdad? Sí Mierda ¿Qué hace su grito, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace su grito? ¿Llega hasta aquí? No creo que llegue hasta aquí No recuerdo que te mete este No recuerdo si mete veneno O qué cojones puede meter este, tío No llegas, ¿eh? No llegas hasta aquí No, que vengan los tres, ¿eh? Que vengan los tres Ostras, 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 ostras No es más que son tontos y se van para abajo. Coño. Uno se ha debido de caer. Uno se ha debido de caer porque eran tres. Juraría que eran tres. No, 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 no. Espérate, coño. De verdad, escandaloso. Eres muy escandaloso. ¿Cómo se llama esta tía? ¿Cómo era, tío? Me gusta un montón este personaje. Estos dos. ¿Cómo se llamaba, tío? Este es como... Como el que te salva en el uno. Tiene la armadura. Y este que va con él siempre. El bosque de la crucifixión. El bosque de la crucifixión. ¿Qué te llama este guía? Vale, ya se repite. Centinelas azules. Juramentos centinelas azules. Buena conversación. Buena conversación. Ok. Y ya... Pensaba que se iban ahí. Este bosque, ¿cuál era, tío? ¿Cuál era? ¿Qué era este bosque? ¿Quiénes habían aquí? ¿Aquí qué había? Vale. Uf, necesitamos un arma ya, ¿eh? O sea, noto que... Tenemos que dar 800 golpes para matar a alguien aquí, ¿sabes? Uf, chaval. No sé si vamos bien. Porque esto nos pide muy alto de nivel, pero bueno. Joder. Como estoy hoy con la garganta, de verdad. Joder. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! 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 ¡Qué puta que suerte! ¡Ah! 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 Dos juntos... bien, de puta madre, ¿bajamos? Me suena, esta zona me suena, me suena mucho esta zona, oh, oh, ¿qué sonido es ese, tío? Es que no se me puede decir a veces eso, no, 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 ahora es tu puta suerte, no, perdón, 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 mierda, se ha cabreado. ¡Hostia, otro no, no! ¡Oh! Dios Anillo de sabio Me parece bien Anillo de sabio ¿Qué hace? Ah Que hay un agujero arriba Anillo de sabio ¿Qué hace? Un anillo entregado a la legión de los no muertos De Farron por uno de los gemelos Predicadores, más conocidos como los sabios de cristal Vale, este es uno de los jefes Rezo del tiempo de lanzamiento De un conjuro, los hechiceros de los vigilantes Del abismo De Farron fueron famosas por ser guerreros solitarios Que solo confiaban en los conjuros más pragmáticos Ostras, que está ahí el cabrón Míralo, esperando Míralo Al puto cangrejo Tío, como está esperando Desculpa, este ¿Me dejas de escupir o qué pasa? Bien ¡Sí! Todos losrijos Y Míralo Chodo Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a matar, tío. Me voy a matar. Joder, con el puto cangrejo de los cojones, tío. ¿Qué va? Yo he quitado demasiado poco. Dios. Dios, un hueso de regreso. Dios, un hueso de regreso. No me lo creo. No me lo creo, tío. 800 metros de distancia. El puto... La pistola de agua esta. Dios, el mayor problema es que si queremos recuperar las almas... Creo que los bichos de ojos rojos están otra vez. Es el mayor problema, tío. Es la putada. Joder, tío. Es que estamos muy mal de nivel para esta zona. Al menos es que no tenemos mejoras. Ese es el problema que estoy viendo. Tengo que pinchar a ese a palos. Vamos demasiado justos. Vamos demasiado justos. Vamos. 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 Los cangrejos duran demasiado también Son duros Pero es que duran demasiado Lo que recuerdo es que Me duraban bastante menos Lo que no recuerdo es si eran agresivos Los cangrejos grandes Si eran agresivos desde el principio De eso no me acuerdo O nos ha atacado porque ha atacado a un pequeñito De eso no me acuerdo, la verdad ¡Oh, no! ¡Nos! ¡No! Compensa ir agresivo Compensa ir agresivo contra estos Compensa mucho ir agresivo contra estos bichos Se abre desde el otro lado Un caballero negro A ver A ver, no tiene por qué ser muy difícil Yelmo del mercenario Si caigo por aquí ¿Me ve? Mira ahí como movemos el culo De un golpe Bueno Pues aprovechando Voy a dejarlo por aquí No sé qué vamos a hacer No sé si No sé si me he dejado otra zona Pero me da que Que hemos venido demasiado pronto aquí Me da Creo que hemos venido demasiado pronto aquí No sé por qué me da Me da que sí Bueno, mañana seguimos Mañana viernes Recordad que mañana Sobre las 5 Es a las 5 El evento de Inside Xbox Del show que es este de Indies Y yo empezaré el directo Sobre las 4 Más de 5 y media Más de 5 y media Así que nada Corto por aquí Gracias por pasaros Buenas noches Y hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video